Hola mi gente del Corral Poputica El día de hoy les estaré hablando de que ya la codorní que me conseguí en la calle hace tiempo Ya comenzó a romper postura, ya está poniendo sus huevos Y ya el macho la ha estado pisando y eso quiere decir que esos huevos ya son fértiles Buscaré la manera como incubar esos huevos ya que ellos no les gustan tener esos huevos ahí Porque lo patean o lo pueden venear Buscaré la manera como incubarlo con una gallina kikiriki o la incubadora Ya que con la incubadora no la he puesto aún porque de estos lugares se ha ido mucho la luz Pero veré con una gallina kikiriki a ver que sale